Bienvenidos a todos a nuestro webinar sobre las bibliotecas, la IFLA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2019. Como han visto en la invitación a este webinar, esta será solo una breve actualización y será también una oportunidad de reencontrarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son 17 objetivos, son 169 metas y 232 indicadores. Estos han sido un foco muy importante del trabajo de IFLA en los últimos años de promoción y defensa y se debe a que son tanto una afirmación como una oportunidad para las bibliotecas. Son una afirmación porque por primera vez hay un documento importante firmado por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que subraya la importancia del acceso a la información. No solo la meta 16.10 que se enmarca en el Objetivo 16 centrado en la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Esta explícitamente habla del acceso a la información, pero que a menudo se interpreta como el acceso a la información del gobierno. Sino también en cerca de los otros 20 metas en los otros ODS donde la importancia del acceso, tanto a la conexión física como las habilidades y los derechos para usarla, es crucial. Este es exactamente el acceso, el acceso significativo que las bibliotecas brindan todos los días y a todos. Y ellos son una oportunidad. Porque todos los gobiernos se han adherido a ellos, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas han prometido a las bibliotecas, a sus usuarios, apoyar el acceso a la información. Y esta no es solo una promesa que puede ser olvidada o enterrada bajo nuevas promesas. Porque los Estados miembros también acordaron un proceso continuo de revisión y reporte. A través de las metas e indicadores específicos es posible seguir el progreso y así ver quién está avanzando, quién aún no ha avanzado o quién se está quedando atrás. Y este proceso nos da a las bibliotecas la oportunidad de hablar sobre lo que hacemos, de explicarlo. Esto en términos que entiendan los hacedores de políticas y funcionarios. De crear conciencia de lo importante que son las bibliotecas y de ganar apoyo. Lo más destacado del proceso para seguir el progreso en la implementación de los ODS es el Foro Político de Alto Nivel, que se realiza a mediados de julio en la sede de las Naciones Unidas cada año. Este reúne a ministros y altos funcionarios de los Estados miembros, las propias Naciones Unidas, sus agencias y socios de toda la sociedad civil, así como la academia y el sector privado. Una característica clave de estas reuniones son las revisiones nacionales voluntarias. Cada año, entre 40 y 50 países se ofrecen como voluntarios para ir a las Naciones Unidas y hablar sobre lo que están haciendo para implementar los ODS y qué progreso están logrando. Hay oportunidades para las bibliotecas, tanto en la preparación como en la presentación de estas revisiones. Para preparar una revisión nacional voluntaria, los Estados miembros deben elaborar un informe. Esto no solo debería considerar el progreso de los ODS específicos, sino también en qué medida el país ha implementado el marco más amplio de los ODS en la formulación de política. Lo que es más interesante para las bibliotecas es que el gobierno debe reportar sobre cómo han creado alianzas y cómo ha involucrado a diferentes actores. También debe hablar sobre cómo se están promoviendo los factores transversales que apoyan al desarrollo, como lo es el acceso a la información. Para redactar el informe, se supone que los gobiernos deben consultar ampliamente. Y esta consulta ofrece una oportunidad para que las asociaciones de bibliotecarios y las bibliotecas se involucren. Para ofrecer aportes y puntos de vista sobre qué tan efectivamente las personas tienen acceso a la información. Sobre lo que ya están haciendo y sobre qué más se puede hacer. El proceso varía de un país a otro. Tal vez haya reuniones, tal vez el equipo que organiza los informes solo reciba contribuciones escritas. También hay una oportunidad en la presentación. Algunos países cuando van a Nueva York y se sientan en el escenario, tienen un representante de la sociedad civil entre ellos. Esto es de hecho visto como la mejor práctica. ¿Por qué no deberíamos tener una persona de bibliotecas allí en el escenario? Esto es lo que sugirió Irina Subchevich del equipo que dirige las revisiones en la sede de la ONU, en nuestra reunión global del Programa Internacional de Promoción y Defensa en junio de este año. Entonces, la información crucial. ¿Quién está haciendo una revisión? ¿Quién hará una revisión en el 2019? 42 países se han ofrecido como voluntarios. Si ven sus banderas aquí, entonces sus países están en la lista. Tienen esta oportunidad. La IFLA ha producido un informe sobre las revisiones voluntarias para ayudarlo a comprender el proceso. Pero lo primero que deben hacer ustedes es ponerse en contacto con la persona a cargo de los ODS en su propio gobierno. Tienen que averiguar cuáles son los planes para la revisión. Tienen que impresionarlos con cuán activas son las bibliotecas, lo que ya están haciendo para promover los ODS y lo que están haciendo para alcanzarlos. Demostrar que las bibliotecas son socias para el desarrollo en general y sus mejores amigos en la producción de esta revisión. Y por supuesto, hacernos saber lo que están haciendo y que con todo gusto podremos ofrecerles consejos e ideas y también hemos producido un documento que les servirá de guía y que mostraremos al final de esta presentación. La segunda característica clave del foro político de alto nivel es el enfoque en ciertos ODS. Cada año la reunión prestará especial atención a varios de ellos. Esto permite una discusión y un análisis más profundo que si se tratara de los 17 a la vez. Para la IFLA, esta es una oportunidad para mostrar cómo el acceso a la información es importante en todos los ámbitos. Y como ven en la pantalla, en 2019 va a ser un año realmente especial para nosotros. Con un enfoque en la educación, el empleo, la igualdad, el cambio climático y el acceso a la información. ¿Qué significa? Que por supuesto en el foro político de alto nivel habrá sesiones de discusión sobre cada uno de estos temas. Las revisiones nacionales voluntarias, para aquellos de ustedes en países que las realizarán, probablemente también se centren en estos temas. Esto por supuesto es una gran oportunidad para las bibliotecas. Pero también serán un enfoque durante todo el año, desde ahora. Y seguramente hayan conferencias internacionales muy importantes organizadas por los principales organismos de las Naciones Unidas como la UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo y otros que pueden ver en el mapa. Cada una de estas es una oportunidad. Y todavía no tenemos muchos detalles porque todo está en proceso de definición, pero en cuanto la tengamos, lo vamos a hacer, se lo haremos saber. Y si alguno de estos eventos se organiza cerca de ustedes, trataremos de ayudarlos a que puedan involucrarse. También habrán foros regionales sobre desarrollo sostenible. Cada una de las cinco comisiones regionales y sociales de las Naciones Unidas organizará una de ellas. Otra gran oportunidad para hablar sobre las bibliotecas. De nuevo, cuando tengamos fechas, queremos trabajar con ustedes para asegurar que las bibliotecas estén representadas, organizar eventos paralelos y involucrarse en las discusiones. Los bibliotecarios estuvieron presentes en todas las reuniones en 2018. Y en todos los casos, fue una oportunidad para establecer contactos con el gobierno, establecer conexiones, de una manera que rara vez es posible en otros ámbitos. Todos estos eventos también nos ayudan a nivel mundial. Debido a que todas estas reuniones temáticas y regionales, producirán declaraciones que darán forma a lo que sucede luego en Nueva York. El último punto es que en 2019 se llevará a cabo la revisión de la Agenda 2030 como un todo. Como mencionamos al principio, los ODS son más que un documento, son un proceso. Y como parte de esto, los Estados miembros decidieron en 2015 que era saludable pensar cada cierta cantidad de años cómo estaba todo funcionando y qué se podía mejorar. Entonces decidieron que en 2019, cuando todos los ODS hayan sido focos de algunos de los foros políticos de alto nivel, debería haber una reflexión sobre cómo está funcionando. Claramente, el proceso no es perfecto. Hay muchas críticas. Por ejemplo, la voz de la sociedad civil en las Naciones Unidas aún no es lo suficientemente fuerte. No existe un mecanismo para forzar a los gobiernos a respetar sus compromisos, o incluso para nombrarlos y avergonzarlos. Las revisiones nacionales voluntarias son muy variables. Y mientras algunos temas reciben mucha atención, otros, como la cultura, apenas se mencionan. Este tipo de problemas se discutirán el próximo año. Un conjunto de términos de referencia para la Agenda 2030 será acordado en la Asamblea General en septiembre de 2019. Para las bibliotecas, debemos defender la prioridad crucial para acceder a la información, ya que existe el riesgo de que éste se olvide, dado que el ODS 16 en su conjunto ya era controversial en 2015. Deberíamos abogar por una mayor atención a la cultura, que por el momento solo se referencia a través del patrimonio cultural y natural. Y debemos hablar en favor de las políticas de desarrollo inclusivo en todos los niveles, involucrando a las bibliotecas en el diseño e implementación de políticas. Y esto es algo que necesitamos que ustedes hagan con sus gobiernos, tanto como IFLA está haciendo en los ámbitos internacionales. Los datos también están en la agenda. Mencionamos al principio de este webinar los 232 indicadores. Estos fueron identificados para proporcionar formas concretas de medir el éxito. Hay algunos muy íntimos, por ejemplo, la medida de cuántas personas tienen acceso a Internet, por ejemplo, para las tasas de alfabetización. Sin embargo, están lejos de ser perfectos. Muchas de las metas de los ODS que incluyen acceso a la información no tienen indicadores que las midan. Y en algunas de las metas clave, como pueden ver en la presentación, como que son el 16.10 de acceso a la información y el 11.4 de patrimonio cultural, las medidas elegidas no son para nada útiles para las bibliotecas. El 16.10, la meta 16.10, los indicadores solo hablan de la existencia de leyes sobre el acceso a la información gubernamental y ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos. Estas son, por supuesto, muy importantes, pero no hablan sobre el acceso de la manera en que la entendemos nosotros. Y en la meta 11.4, el indicador trata sobre el gasto en museos, archivos y sitios patrimoniales, pero no en las bibliotecas, porque el marco estadístico de la UNESCO coloca a nuestras instituciones en la misma categoría que el mercado editorial. IFLA participará en discusiones a nivel global, pero también pueden ayudar a ustedes a nivel nacional y local. Si su gobierno está diseñando sus propias estadísticas para medir el progreso, entonces usen esta oportunidad para resaltar los indicadores relacionados con las bibliotecas. Pueden usar los datos proporcionados por el mapa mundial de las bibliotecas de IFLA y pueden ir más allá y ofrecer herramientas como resultados de encuestas de satisfacción de usuarios. También, por favor, no dejen de avisarnos si ustedes han logrado participar de estas discusiones. Entonces, ¿qué significa esto para 2019 y qué significa para ustedes? Ya hemos hablado de una serie de oportunidades para la acción, pero aquí les mostraremos el panorama general. Hemos creado una línea de tiempo, que seguramente les tomará un ratito en comprenderla y poder leerla toda, pero está disponible ya en la página web y trataremos de ofrecer también traducción en español pronto. Esta línea de tiempo les dará una idea de lo que sucederá a diferentes niveles, global, nacional y regional durante el próximo año y también las prioridades de IFLA, que obviamente están relacionadas con las prioridades de las bibliotecas. Aquí pueden ver que cada fila se relaciona con un nivel o tema diferente y que la última se enfoca en las bibliotecas. Para comenzar ahora, septiembre de 2018, ya tenemos algo de trabajo por hacer. Este webinar es nuestra oportunidad de planear juntos. Y ya la próxima semana tenemos el tercer aniversario de la Agenda 2030, el martes 25 de septiembre, y el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, el viernes 28 de septiembre. La IFLA publicará blogs en ambos días, subrayando el papel de las bibliotecas en la promoción de los ODS y la necesidad de apoyar el acceso a la información de manera adecuada. Pero nos gustaría animarlos a que se involucren ustedes también. Algunos de ustedes pueden haber hecho clic en el enlace en el correo electrónico en donde los invitamos a este webinar. Otros lo habrán visto en nuestro sitio web o también en social media. Pero el 25 de septiembre hay un Día de Acción para los ODS. Nosotros compartiremos un póster, que pueden verlo en la pantalla, que pueden imprimir, adaptar, si lo desean, se puede traducir y colocarlo en sus bibliotecas. Nos encantaría que tomaran fotos y las compartan en las redes sociales. Pueden usar los hashtags que se muestran en la pantalla. Si usan el hashtag Act for SDGs, entonces formarán parte de la gran discusión que habrá ese día a nivel mundial. Y también hay una oportunidad para que destaquen sus acciones en el mapa producido por una de nuestras organizaciones asociadas en Nueva York. Pueden encontrar el enlace en la página con la información de este webinar. Y no es necesario que sean grandes acciones. Por supuesto, pueden usarlo para celebrar cosas que ya están haciendo en sus bibliotecas o asociaciones en apoyo a los ODS. Por ejemplo, exposiciones de libros, debates, sesiones de capacitación, redacciones de artículos, radio, televisión. Es una oportunidad para obtener visibilidad y reconocimiento a su trabajo. Durante los últimos meses del año, esperamos que las bibliotecas de los países que participan en las revisiones nacionales voluntarias hagan contactos y se aseguren de participar en el proceso de preparación. Es un buen momento antes de que las cosas se vuelvan demasiado ocupadas para los funcionarios a cargo y sea más difícil hacer esos enlaces. Pero también hay trabajo para el resto de nosotros. Porque, como saben, estamos buscando historias de los ODS. Evidencias de cómo las bibliotecas están ayudando a alcanzar los ODS. Todos los días, en todas partes, queremos llenar el mapa de color y centrarnos en particular en los ODS poco en 2019. Educación, empleo, reducción de la desigualdad, cambio climático, acceso a la información. Todos ustedes son esenciales para esto. Sus contribuciones no solo nos ayudarán en Nueva York y en Ginebra, también ayudarán a sus colegas, a todos en este webinar y fuera de las bibliotecas en su propio trabajo de promoción y defensa. Así que, por favor, los invitamos a leer el manual y a enviar sus historias. Y a medida que avanzamos el próximo año, el trabajo continúa. Los bibliotecarios, los países que serán parte de las revisiones, esperamos trabajarán en estrecha colaboración con sus gobiernos para garantizar que las bibliotecas y el acceso a la información sean reconocidos. Y tal vez sean invitados al Foro Político de Alto Nivel 2019. Otros tendrán la oportunidad de asistir a reuniones regionales y temáticas. Ya tenemos una guía sobre cómo aprovecharlos al máximo que les mostraremos al final. Y, por supuesto, todos pueden ayudar. Deben hablarle a sus gobiernos sobre la importancia del acceso, destacando indicadores relevantes para las bibliotecas y, por supuesto, a través de sus historias en el mapa mundial de las bibliotecas de IFLA. Y, bueno, esto ha sido bastante información. Probablemente demasiado para el tiempo que teníamos determinado. Entonces, para cerrar, queremos decirles dónde pueden encontrar más información luego de este webinar. Como ya muchos de ustedes conocen, tenemos en la página de IFLA hay una sección que se llama Bibliotecas y Desarrollo. Y allí tienen una sección de publicaciones. Allí pueden ver un enlace a la línea de tiempo que está dentro de la sección de infografías. Es la que acabamos de mostrarlo. Pero también hay información sobre las revisiones voluntarias, sobre los datos relacionados con los ODS, y cómo aprovechar al máximo las reuniones internacionales. Todas estas guías están allí disponibles. Por el momento, la mayoría están solo en inglés, pero también recibimos bienvenidas traducciones o trataremos de traducir alguno de ellos. También los invitamos a consultar allí las presentaciones PowerPoint y materiales presentados en la reunión global del Programa Internacional de Promoción y Defensa de la IFLA en Nueva York. Así que los invitamos a revisar estos documentos y, por supuesto, a hacer preguntas o sugerir otros elementos que podrían ser útiles para ustedes. Y lo más importante, queremos mantenernos en contacto. Este webinar es parte de eso. Queremos saber cómo les está yendo, queremos conocer sus dudas y ayudarlos y estar informados de sus acciones. Será para nosotros un gusto, como siempre, publicar y retuitear las novedades en nuestro Twitter IFLA Live for Dev, donde cada vez tenemos más seguidores y gente que sigue también el hashtag Live for Dev y DHA2I, Development and Access to Information. Así que los invitamos a compartir o a enviarnos información para que la compartamos nosotros. Así que esperamos que este webinar haya sido útil para ustedes y como se ha subrayado, este webinar va a estar, está siendo grabado, o sea que estará disponible después y que también haremos disponible las slides, la presentación por si la quieren usar. Ahora tenemos unos minutos para preguntas y bueno, quería pedirles si por favor pueden incluir las preguntas en el chat. Sí, definitivamente Juanita nos dice que las traducciones son muy importantes, especialmente aquí ella se refiere a las traducciones en español para América Latina, y sí, coincidimos, hemos tratado de hacer la mayor cantidad de traducciones posibles, sabemos que no es lo mismo acceder al material en inglés, como saben todas las traducciones en IFLA se hacen en forma voluntaria, así que no todo se puede traducir, pero definitivamente trataremos de traducir, y sí, y tenemos la oficina de, aquí nos dice Ana María, que tenemos, sí, la oficina regional en Latinoamérica que ha hecho muchísimas traducciones, y por ejemplo han traducido el reporte de desarrollo y acceso a la información, un documento muy extenso y complejo, y también han traducido muchos otros materiales, y creo que en este momento sí están traduciendo el manual de storytelling, de Library Map of the World. Sabemos que esa traducción va a estar disponible pronto, porque eso sí que es necesario también para que todos puedan entender cómo escribir las historias y cómo enviarlas al mapa. Y de a poco trataremos de traducir también los documentos que les mostrábamos hace poco. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quisiera agradecerles muchísimo por estar aquí, sabemos que es temprano en Latinoamérica, así que vamos a... ¿Los póster están en español? El póster en este momento está solo en inglés, pero para cuando lo compartamos va a estar disponible en español también. Vamos a tratar de traducirlo al menos al español o al francés al principio, y también compartir el documento editable para que ustedes lo puedan traducir a otros idiomas, ustedes y otros participantes. Sí, exacto, va a estar disponible esta semana. Lo vamos, como les decíamos, el 25 es que vamos a compartir un blog con el documento, y ahí vamos a ponerlo disponible en los idiomas. Así que, bueno, si no tienen más preguntas, quisiera agradecerles muchísimo por estar aquí, y bueno, recuerden que este material está disponible para que lo puedan compartir o ver otra vez, y también la presentación. Por supuesto, la presentación estará disponible para ustedes. Bueno, muchas gracias. 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 ¡Gracias!